Desde hace dos años, en el Banco de Sangre del Hospital de Pérez Celedón, comenzaron a trabajar fuerte en realizar alianzas que permitieran hacer colectas extramuros, donde las personas acudieran a donar este líquido tan importante. Es importante, y nosotros lo hemos visto, que hemos hecho alianzas con grupos organizados, empresas, por eso el sábado pasado, ahorita esto, hicimos una colecta de, ahorita no preciso, porque estamos todavía en eso, de más de 70 unidades de sangre. Uno de los elementos que lamentaron en el Banco de Sangre generaleño, es que las personas confirman la asistencia a la donación dentro del hospital, y al final se ausentan. Confirmados, el viernes, última hora, confirmados, me dice la secretaria, doctor, todos confirmados, solo acudieron 14, y solo efectivamente donaron 11, y de esos 11, dos dieron marcadores infecciosos reactivos. Entonces, las colectas extramuros hospitalarias, ustedes que son colegas y saben, a nivel mundial, no es lo mejor, un banco de sangre colecta afuera. A lo largo de la región, en los centros médicos existen bancos de sangre. Sí, está el Escalante Prailla, acá, hay en Zambito, Ciudad Nehile, yo fui jefe del Banco de Sangre de Ciudad Nehile, y Golfito. Obviamente, ellos, según los datos que hay, colectan de acuerdo a sus necesidades. Es importante nunca olvidar que la donación de sangre es muy valiosa.